El doctor Isaia Hankel dijo una vez Nunca te sientas mal por tomar decisiones que molesten a otros No eres responsable de su felicidad, eres responsable de la tuya Muchas veces nos pensamos que todo lo que nos rodea es responsable de nuestra propia felicidad Nos pensamos que ingiriendo ciertas sustancias como alcohol o drogas nos van a hacer sentir más felices En otras ocasiones pensamos que nuestras amistades, nuestra familia o las personas que nos rodean van a ser la fuente de nuestra felicidad Y no hay nada más triste y más erróneo que eso Porque nuestra propia felicidad la tenemos dentro de nosotros No depende de ninguna sustancia externa, no depende de ninguna otra persona Es más, para poder hacer feliz a otra persona, nosotros mismos tenemos que sentirnos felices Y la fuente principal de nuestra felicidad Somos nosotros mismos Una vez Henry Miller dijo No tengo dinero, no tengo recursos ni esperanzas Pero soy el hombre más feliz del mundo Eso significa que nada de lo que tenemos a nuestro alrededor es responsable de nuestra felicidad Nosotros mismos tenemos que ser responsables de nuestra propia felicidad Y Alain, René Losash dijo una vez Soy feliz y estoy contento porque creo que lo soy Nosotros mismos tenemos que ser responsables y tomar la decisión de ser felices Esa decisión nos puede crear enemigos o nos puede crear que tengamos alrededor a personas que no estén de acuerdo con nuestra forma de pensar Pero eso no nos tiene que importar Lo que nos tiene que importar es nuestra propia felicidad Eso es algo que puede resultar incómodo para muchas personas Pero de lo que se trata con esta formación, con este curso Si lo que queremos es tener una mente más fuerte, una mente poderosa Tenemos que tener la fuerza de que lo que el resto de la gente piense de nosotros no nos afecte No podemos dejar en manos de otras personas nuestra felicidad Nosotros somos los responsables de nuestra propia felicidad Y una vez que nosotros seamos responsables Nosotros y nosotras seamos responsables de nuestra propia felicidad Y seamos felices Podremos seguir un camino Y podremos conseguir todo lo que queremos en la vida Porque si nosotros somos felices Vamos a hacer lo que nos haga felices No vamos a dejar que nuestra familia nos haga felices No vamos a dejar que nuestro esposo o nuestra esposa nos haga felices No vamos a dejar que nuestros hijos nos tengan que hacer felices O no vamos a dejar que nuestros padres nos hagan felices Sino que la fuente de felicidad la tenemos dentro de nosotros Y no vamos a hacer responsables de nuestra felicidad a nadie más, porque somos nosotros los únicos responsables. Así que la tarea número 5 de este tema primero del autodescubrimiento es tomar conciencia, tenéis que ser conscientes que la felicidad depende de nosotros. Y no tenemos que dejar que nuestros momentos felices, que nuestra felicidad dependa de nadie más, ni de sustancias químicas externas, como el alcohol, como las drogas, ni de gente que nos rodea. Nosotros mismos tenemos que ser los responsables de nuestra propia felicidad. Pensad en ello, meditadlo bien, porque esta es una nueva tarea que tenemos que hacer para llegar a conocernos profundamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.